Radio Disney tiene reservado un lugar muy especial para el concierto de Maroon 5, 30 de marzo Por el autódromo de los hermanos Rodríguez, escucha tu radio para participar en esta oportunidad o asegura tus boletos Maroon 5 llega a México y será memorable participando en Radio Disney, la radio que te escucha Maroon 5